Es un tema muy importante porque siempre es como proponle a tu pareja que hagan un trío, ¿no? Y es como, o sea, no sé ustedes qué es lo más fuera de lo común que han hecho, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién le dijo a quién? ¿Cómo salió el tema? ¿Qué pedo? Yo siempre he sido la más, o sea, como que la curiosidad empezó conmigo. O sea, fue así como que, aparte la sexualidad para mí siempre ha sido como que un tema que me apasiona y me ha interesado un chingo y el aprender y el leer. Entonces yo empezaba, o sea, yo era de las que, güey, desde blogs así de que en YouTube y seguía, o sea, que no había tantos, pero todo lo que seguía, que empezaba, ah, estaba hablando de esto, ahí voy y buscaba y a veces le decía, oye, vi este pedo o esta cosa. O sea, de hecho, porque yo descubrí mi bisexualidad muy, o sea, grande para la edad común, o sea, yo sentí que ya fue como muy grande, o sea, porque yo también tenía como que un chingo de pedos así, y esa parte de que, oye, el como que el platicar de que, oye, creo que sí me gustan las mujeres, o sea, fue así como, y él de que, no, neta, o sea, al principio él como que, como que estaban juntos cuando tú te diste cuenta que también te gustaban las morras. Es que empezamos muy chiquitos, o sea, empezamos a andar, o sea, estábamos en la universidad. Y es difícil porque mucha gente cuando, cuando se da cuenta de estas orientaciones sexuales, y ya está en una relación a lo mejor heterosexual, puede que la pareja llegue a sentirse ofendida, ¿no? Ah, güey, entonces es por mí, o sea, ya no te gustan los vatos por mi culpa, ¿ok? Claro, claro, eso sería una respuesta súper común, claro, a huevo. Y la neta es que, o sea, yo nunca me sentí así, fue como, o sea, ya notaba algo raro, pero, digo, raro, estoy entrecomillando raro. Entrecomillas los que nos están escuchando, aquí somos inclusivos. Sí, claro, totalmente, pero, o sea, no algo como que más. Sí, o sea, sí traía ese vibe como de. Sí, dijistele, güey, ¿qué está pasando? ¿Aquí algo se está moviendo? ¿Qué está pasando? Me hizo click cuando dijo, oye, se me hace que sí soy yo, a huevo, a huevo, era eso, güey. Y sí, y cuando me dijo eso, digo, yo la neta no soy conservador, pero cuando me empezó a decir todo eso de que quería experimentar y que con otra chica y etcétera, ella por su cuenta, yo dije, bueno, pues estás apenas ya tarde, digamos, otra vez entrecomillado, quieres experimentar, pues dale, güey, dale, ¿cuál es? Yo, ¿yo por qué me voy a meter en esos asuntos que tú tienes que resolver? O sea, yo te ayudo en lo que pueda, pero realmente eso es lo que tú tienes que hacer por tu cuenta. Sí, pero de hecho. Ay, o sea, se me puso la piel chinita, sentí bien bonito de tu respuesta. O sea, pero me encanta que fue, o sea, tú primero dijiste, güey, yo quiero experimentar solo este pedo, o sea, de que no sé ni qué pedo antes de meterte a ti, pues déjame ver a mí. Sí, 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 ¿no? Sí, o sea, porque yo primero, o sea, yo tenía como que esta inquietud de qué pedo, o sea, como que me gusta, pero, o sea, yo como que ya estoy aprendiendo de, o sea, porque primero era que no, porque, o sea, yo bien chiquita en este pedo, yo decía, güey, a todos, todas le atraen las mujeres como a mí, o sea, por eso me tardé mucho en como que en aceptar esta bisexualidad, ¿no? Como para mí era, güey, pues me gusta el vato, o sea, estoy enamorada de él, pero me atraen las mujeres, pero a todas les han de atraer igual. O sea, ya después como cuando fui dándome click de que no, no a todas les gusta este pedo, o sea, no a todas les, o sea, como que no a todas tienen esta fantasía sexual de estar con otras morras y no a todas como que les prende, o sea, como que ya fue cuando yo me di cuenta. Y fue cuando empecé a platicarle de que, oye, pues es que tengo esta inquietud, pero también, también en cierta parte empezamos como a fantasear. Yo como, yo como cuando se lo empezaba como que a plantear, fue así como que, como que, güey, o sea, yo quiero estar con otra morra. Y él de que, güey, qué pedo, o sea, dale. Sí, sí, obviamente me sacó a mí de onda al principio. Sí, al principio sí era de nada, ni de pedo. Y obviamente se me pararon así como que los, los, como cuernitos, antenitas aquí. Y dije, a huevo, por fin se me va a cumplir mi fantasía. Ajá, la fantasía, aparte es una fantasía súper común. Es una fantasía muy común, los tríos. Súper común, ajá. Pero ¿sabes qué hice también? Me puse a leer algunos libros, leí uno sobre la bisexualidad, este que habla de la heteronormativa, en donde se plantea que absolutamente nadie es heterosexual. Y sí, me hizo bastante ruido y dije, bueno, esto es cierto, si están estos cuadrantes donde nunca estamos al centro, entonces todos tenemos una cierta orientación dentro de ese cuadrante donde está, pues, la homosexualidad, la bisexualidad o la heterosexualidad, ¿no? Y termina siendo una fantasía el hecho de ser heterosexual 100%. Entonces, por ahí me empecé a guiar y dije, bueno, pues vamos a experimentar todo lo que se pueda, ¿no?